Música Vale, a ver, tú me dijiste que jugar a tu último nivel, pues ya lo juego Me dijiste que no era tan difícil, que el porcentaje era bajo, pero que no era tan difícil, ¿no? Me dijiste, o algo así Bueno, pues... Yo lo voy a intentar Ah, el récord son 20 segundos, no es largo, ¿no? Entonces... Venga, va Tío, qué dibujos más chulos hacéis, de verdad Increíbles A ver, ¿cómo me quedo aquí? No, no tiene buena pinta esto, ¿eh? A ver Qué mareo Lo que hago con la bola esta Ah, socorro Ah, vale, que hay un pobo ahí ¿Con la bola puedo darle al pobo? Vale, ahí me tengo que relajar un poco Es que, a ver Como están las monedas y prácticamente no se ve No sé en qué momento Soltar Ahora, vale Ups, vale, mal, 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 mal Se me ha ido No, pero está chulo el nivel Me está gustando Y en teoría tampoco me quedará mucho más Aunque, claro No sé si habrá dos caminos También A ver Me quiero dejar de morir Vale Vale Se me olvida, tío, se me olvida que tengo que ir flojito. Vale. A ver si me sale esa parte. Vale, ahora me vas a llevar a otro camino, ¿no? Voy a inspeccionarlo y si veo que no me convence el camino, porque a veces... Es que, es que a ver... Le voy a dar una oportunidad, pero yo creo que va a ser que el camino principal mejore. Me das un miedo. Ah, que tengo que subir. Vale, vale, vale. Madre de mi vida. Too much. Es que parece muy difícil, ¿eh? Es que me da pánico, tío. El trencito este, tío. ¿Qué? Ah, coño. Le tenía que dar otra vez. Joder, qué bien lo he hecho. Entre comillas, ¿no? Porque no me esperaba llegar tan lejos. Vale, vale. Va, me lo voy a pasar por aquí también. Que lo veo posible. Que lo veo posible. Es que al principio me ha asustado, ¿eh? Pero ya... Ya no me da tanto miedo. Le da volver a empezar. Bueno, no pasa nada. No he llegado ni al checkpoint, ¿sabes? Bueno, vale, no pasa nada. A ver, aquí no sé exactamente cómo hacerlo para hacerlo rápido. Vale. Bueno, pues llegar a la meta va a estar difícil, ¿eh? Pero no pasa nada. Pero no pasa nada. No pasa nada. Vale. Vale. Me cago en todo, tío. Que mala puntería tengo. Vale. 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 Pensaba que no le daba Ahora falta el camino principal Que tiene pinta de que va a ser difícil Pero bueno Lo voy a intentar Lo voy a intentar Es que no sé cómo hacer esto rápido No hago esto rápido Qué desastre Aquí me dejo subir ¿Aquí qué? Me muero, me muero Es que me queda un trozo O sea, a ver No es tanto pero Tampoco estoy al lado de la bandera ¿Por qué me hace el sonido De que lo hago mal? Que lo hago mal Yo no sé A ver, sin hacer cosas... ¿Pero por qué? Es que cada vez me muero antes ¿Yo tengo que volar con el pavo este? ¿Con la bellota o qué? Estoy confusa, eh Tengo confusión Qué mal Vale, lo que tengo que hacer Es no tocar el suelo ese, ¿no? ¿Cómo lo hago esto, tío? Es que el nivel en sí No parece muy difícil Bueno... Si no te importa Voy a hacer campas Voy a mirar Porque creo que tienes un vídeo De esto ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Bueno, no sé Voy a probar A ver A ver A ver si me sale Algo parecido A ti ¿Qué hago así? Es que no tengo que saltar Salto Y no tengo que saltar Ahora Ahora Oh, no Oh, no Se ha hecho mal Pero ¿Por qué me muero, tío? No me quiero morir O sea, ya hay alguien Aquí le ha sobrado Medio segundo Que me lo explique Porque no lo entiendo Es que no me lo voy a pasar Porque no sé Que es lo que me falta Es que no 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 sé Que rabia Me está dando Ay, ya no Me ha faltado Me No No me quiero morir, tío Es que no me lo habrá pasado Ya ¿Por qué? Porque a alguien ¿Qué se lo ha pasado tan rápido? No No me parece bien No me lo voy a pasar Es que no me lo voy a pasar Lo sé Que no me lo voy a pasar Tengo que asumirlo Tengo que asumirlo No lo entiendo Se me ha ido Es que se me ha ido Sí, casi, 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 casi Queda poco Ya no queda nada Imagínate que ese Que esa era la definitiva No merezco esto, tío Es que aún hay alguien Que aún hay alguien que ha recortado Medio segundo Que alguien me lo explique Qué traición Qué traición Esa ha sido una traición Esa ha sido una traición Esa ha sido una traición Mira, el donut se me está tocando las narices Sinceramente Sinceramente Esa era la buena, tío Esa era la buena Y la he liado, tío Me queda nada, tío Me queda nada, tío No voy a parar de morir No voy a parar de morir Tío, pero es que me queda nada, tío Pero si es que antes llegaba mejor Ahora ya no, tío Es que no llegó Es que no llegó No llegó Me había dicho que era más fácil de lo que parecía Y es más difícil de lo que parecía Y es más difícil de lo que parecía Y es más difícil de lo que parecía Es que más cerca no puedo estar, tío Es que es imposible Está siendo muy duro Está siendo muy duro, eh Muy duro Es que cuando llega a la meta Si es que llego en algún momento No me lo voy a creer He llegado, tío Eso es muy falso Que llega todo O sea, eh ¿Qué me estás contando? Me duelen las manos de hacer fuerza en el mando Ya Ya me esperaba no llegar nunca, tío Es que por fin Es que me ha costado más de una hora de pasármelo Sí, él súper lamentable Que al principio no parecía tan difícil Y esa persona que ha hecho ese tiempo No sé cómo lo ha hecho, te lo juro No sé cómo lo ha hecho No sé cómo lo ha hecho Gracias por ver el video